Alfarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé La soledad es mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias Yo soy una vasica quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasica quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Alfarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé La soledad es mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias Yo soy una vasica quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasica quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme Yo soy una vasica quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, sabes, Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada, yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda, y aunque no entiendas lo que pasa, Cristo en estos momentos le está dando forma a tu vida Porque tú eres una vasija, eres una vasija y el Rey se está formando en ti Y el Rey se está formando en tu carácter, en tu corazón, se está formando Yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Escucha esto Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tuvo que quebrarme Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da amo